Lo sé. Una bola que rueda por un plano inclinado recorre un metro durante el primer segundo. Cuatro metros al siguiente, siete al siguiente. Estamos sumando. ¿Qué distancia recorrido en total? Veintiocho, estamos sumando. Un metro durante el primer segundo. A uno sería un metro. A dos sería cuatro. A tres sería siete. Y así durante diez es uno. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Tres. Tres. A es igual a uno más n menos uno por d. A uno es A uno más n menos uno por la diferencia. Que sería A diez igual. La fórmula sería A diez igual a A uno. Uno más nueve por tres que es uno. A uno más nueve menos uno que sería diez menos uno. Nueve. Por tres, veintiocho. Por la diferencia que es tres, veintiocho. ¿Cómo pasa? Si no te voy. Pero no, no, no. Me pregunto en qué distancia recorrido en total. ¿Y cómo se hizo todo lo que recorrido? La suma de los términos de la progresión. ¿Cierto? Este es de otra parte. Lo que te piden es la suma de los diez primeros. Vale. La suma era el primero más el último, por cuánto el número hay, partido dos. No ve. Que pone por N partido dos. La fórmula general es esta. Pues sería uno por veintiocho, ¿no? No. Uno más veintiocho. Eso. Por diez, partido dos. Vale. Vale. A ver, José Luis, no lo borre, por favor.